Los granmenses volvimos a cantar a la patria desde la gala político, cultural, revolución y continuidad. En esta tierra merecedora durante el 2019 de actos nacionales entre los que destacan las celebraciones por los días del campesino cubano y el educador, el acto central por el 26 de julio y el aniversario de creación de los CDR, se reconocieron los resultados de la cuna de la nacionalidad cubana en el avance socioeconómico de la provincia. Creadores de la vanguardia artística y estudiantes de la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño protagonizaron el homenaje al nuevo cumpleaños del triunfo revolucionario en la Mayor de las Antillas. El espectáculo, dirigido por Leonardo Guevara, destacó el rol de Fidel en la consecución de las conquistas que disfrutamos hoy, al tiempo que de manera peculiar nos acercó al hombre presente en todas las batallas, al líder latinoamericanista y antiimperialista sin par que hiciera de la nuestra una nación solidaria cual pocas en el mundo. En ese contexto, Federico Hernández Hernández, máximo dirigente político del territorio, reseñó en breve discurso, avances, retos de labor, compromisos para con la nación y valía del esfuerzo realizado por todos en tiempos adversos. El 2020, afirmó Hernández Hernández, será un año de nuevos empeños, desafíos y consolidación en el que unidos volveremos a salir airosos de todas las batallas. Adelante, Gran Má, trabajemos juntos por continuar desarrollando la provincia, por hacer nuestra tierra un referente en el trabajo y en los resultados, para que Gran Má sea la primera por su historia y por su desarrollo. En Gran Má, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!